Esta mujer pierde el dedo en el gym. Verás, dos mujeres en un gimnasio se enfrentan como si estuvieran en una pelea de lucha libre. Pero en lugar de dar movimientos espectaculares, una termina arrancándole el dedo a la otra. Sí, literalmente le arrancó la parte final del dedo meñique. La situación es tan surrealista que parece ser sacada de una película. El resto de la gente presente en el gimnasio intentó separarlas como si fueran gladiadores, pero estas simplemente no se alejaban. Estaba el ambiente muy intenso, yo estuve ahí. Cuando la mujer se da cuenta que le falta su dedo, se desmayó, literalmente. Fue enviada rápidamente al hospital y la otra mujer fue ilícitamente detenida. Bueno, al menos fue el meñique. Bueno, no, de hecho el meñique es muy importante. Ah, no, es el pulgar. Continuando con el avión olor a nalga. En el vuelo 59 de United Airlines, los pasajeros no tuvieron un viaje. Tuvieron una experiencia olfativa inolvidable. Pues resulta que uno de los inodoros de la aeronave decidió liberar un torrente de excremento. Sí, literalmente. Bueno, afortunadamente para estos viajeros que esperaban un vuelo tranquilo, United Airlines tuvo que actuar rápido. Hizo un aterrizaje en el aeropuerto más cercano y ofreció un alojamiento en un hotel. Como si fuera un tour de lujo. Pero bueno, después de un viaje lleno de malos olores, finalmente lograron llegar a San Francisco. Aunque seguramente jamás volverán a subirse a un avión. O al menos a los de United Airlines. Continuando con esta noticia que me tiene completamente anonadado, X vende la medalla del campeón mundial. Pues resulta que Jessica Frías, ex de un futbolista argentino, decidió vender hasta la medalla del campeón del mundo para pagar su departamento. Es como vender un maldito tesoro nacional, el esfuerzo de toda tu vida a la mierda. Pero bueno, en medio de un divorcio complicado y lleno de dramas, esta mujer ha decidido sacar a subasta todo lo que ha ganado el futbolista, incluyendo sus camisetas. Pero la medalla, no lo supero. Pero bueno, el campeón mundial del fútbol en Qatar 2022, está celebrando en la cancha y ella preparando la subasta en casa. Es una locura la cual el futbolista no dejará pasar. Esta persona vivió más de 100 años por amar a Dios. Pues les presento al hombre que desafió al tiempo, Juan Vicente Pérez Mora. El hombre más anciano del mundo, vivió nada más y nada menos que 114 años y 339 días. Que ya iba para los 115, ¿eh? Y cuando le preguntaron cómo lo logró, su respuesta impresionó a todos los presentes. Pues su secreto es amar a Dios y rezar el rosario dos veces al día. Y tener fe, literalmente. Pues no solo eso, sino que también fue un ejemplo de dedicación, siendo un esposo fiel y un trabajador incalzable. Tenía una esposa y Juan tuvo una familia digna de un récord Guinness. 11 hijos, 41 nietos, 18 bisnietos y 12 tataranietos. ¿Qué? Pues un gran ejemplo viniendo de ese señor. Da un concierto y no asiste ni su madre. Pues Andrea L., la sensación de La Voz México, dio un concierto para una sola persona. Resulta que en un festival en Monterrey, Andrea brilló en el escenario con su talento deslumbrante. Pero con un pequeño detalle. Solo su mejor amiga estaba en el público. Y todo porque el horario del concierto era tan temprano que ni las palomas asistieron. Pero la historia no termina ahí. El video se volvió viral en todas las redes sociales, atrayendo el apoyo masivo de miles de personas. Y agradeció todo el apoyo. Ahora es el momento de Andrea de saber surfear esa gran ola que se le viene. Porque claro, es viral ahorita. ¿Pero te puedes quedar arriba? China quiere destronar a Tesla. Era cuestión de tiempo. La batalla por el reinado de los autos eléctricos está a punto de volverse más picante. Pero ¿cómo pasó esto? Pues Xiaomi ha sacado su primer auto eléctrico para intentar destronar a Tesla. ¿Cómo lo ves? Sí, esa empresa de teléfonos calidad-precio que fueron mejorando a lo largo de los años y ahorita ya está compitiendo con grandes marcas, esa marca creó un auto eléctrico. Y bueno, el auto de Xiaomi es como el Godzilla de los vehículos eléctricos. Mide casi 5 metros de largo con un diseño que hace que los autos deportivos de ensueño se pongan celosos. Pues tienen dos versiones, una normalita y otra para satisfacer al más exigente y su autonomía promete 1200 kilómetros. Pero bueno, eso no es todo. Es Xiaomi. Con solo 15 minutos de carga, te regala 500 kilómetros de pura libertad. Y para ponerle la guienda al pastel, viene con una pantalla de control Touch claramente, con una resolución de 3K. Logrará si Xiaomi destronar a Tesla con este vehículo SU-7, que por cierto tiene un precio de 30 mil dólares. Siguiendo con China, te explico por qué odia a Messi. Pues resulta que en China están furiosos por la ausencia de Messi en el campo de juego con el Inter. Los fans y la prensa china están contra el astro argentino por no jugar en Hong Kong. Es como si Messi hubiera cancelado la fiesta de cumpleaños de todo un país. Siento sinceros, creo que era algo obvio que todos los chinos iban a querer ver a Messi. No un partido de fútbol. Allá no juega un fútbol. Bueno, sí, pero... ¿Me entiendes? Pero bueno, ¿por qué Messi no jugó? Pues bueno, la ausencia de Messi en el partido fue por unas molestias en su pierna. Pero a pesar de ello, en el periódico global Times habla de decepción e ira entre los aficionados. Claramente yo también me sentiría así si no va Messi a jugar en China, siendo chino. Pero bueno, la prensa china incluso critica su actitud de impasible en Hong Kong a diferencia de su participación en Japón donde estuvo alegre y saludando a todo el mundo. Entonces Messi fue a Japón y no a Hong Kong. No es lo mismo. Y bueno, Messi claramente se tuvo que disculpar con sus aficionados chinos en la red social Weibo, que es algo parecido como Twitter, pero es un poco más centralizado. Esta disculpa fue incluso antes del partido. Imagínate, estaban enojados antes de que empezara el partido. Messi dijo que fue una verdadera lástima no poder jugar en Hong Kong, pero parece que no fue suficiente para ellos. Claramente ninguna disculpa va a ser suficiente. Pero bueno, el error ya está hecho, ni modo. Continuando con Elon Musk perdiéndolo todo. Elon Musk dejará de ser CEO de una de sus empresas por esto. Desde su famoso trago de hierbas felices en una entrevista con Joe Rogan en 2018 hasta informes recientes que sugieren que está llevando las cosas demasiado lejos. Pues escucha, según en el Wall Street Journal, algunos miembros de la junta directiva de Tesla han sentido presión para unirse a Musk en el consumo de una variedad de sustancias felices. Desde que también hasta éxasis diluido en agua. Claramente este comportamiento generó preocupación y puso en tela de juicio su liderazgo en Tesla y SpaceX. ¿Crees que pierda todo lo que ha construido hasta ahora? Maluma alaba a Karol G luego de ganar su primer premio Grammy en la categoría Mejor Álbum Urbano. Y bueno, Maluma usó sus historias de Instagram para celebrar a Karol G y ambos no perdieron la oportunidad de recordar sus raíces con un Viva Colombia. ¿Así se dice? También la bichota envió un mensaje a todos sus seguidores agradeciendo el apoyo y el orgullo que siente por su producción discográfica. En el álbum mañana será más bonito. Sin saber que se volvería una inspiración para ella y para muchos. Si no lo has escuchado por algo famoso te invito a escucharlo. Y para terminar Najibu Kile salva a todo El Salvador por invertir en Bitcoin. El Salvador acaba de publicar el balance que lleva el país con la criptomoneda y sorprendentemente es positivo. Najibu nunca esperé menos. Desde que comenzó a invertir en El Salvador como país a finales de 2021 Bitcoin costaba solo 50 mil dólares y El Salvador seguía comprando sin importar que haya subido hasta 10 mil dólares. Bukele fue fuertemente criticado por la prensa y economistas por sus decisiones tan extremas pues claro son decisiones atrevidas y riesgosas pero si tienen éxito te va a ir muy bien. él con su convicción e increíble resiliencia siguió acumulando y desde 2022 compraba un Bitcoin por día y bueno hasta ahora lleva acumulado 3 millones 620 mil 277 dólares de ganancia El Salvador como país acuérdate de eso no es de Najibu. En palabras de Bukele seguirá con la misma estrategia haciendo lo que se llama DCA Dollar Cost Average parece que Bukele se saldrá con la suya. ¿Crees que el país está en buenas manos? Yo creo que sí.